Entre los 2 millones, 2 millones y medio Y estos apartamentos los arriendean en 3 millones, 3 millones y medio Entonces yo digo, marica, lo que se agarra un servicio Lo pagan arriendo Lo pagan arriendo, güey No, claro que son unos apartamentazos, güey, divinos Divinos papi Entré una vez a llevar un domicilio de carullo No trabajaba como empacador Como empacador de carnes, güey Tengo que recargar Empacador de penes Nada porque si ustedes empacasen la vaca Empacador de mica Excel escuchando Excel escuchando Hola Excel Buenas noches Bueno, ahora si Que detengas el asilo, puta naga Que se ve bien, hermano ¡Voy a recargar! ¡Hijo de puta! Excelente ¡Puta! ¡Puta! ¡Cuadrado! ¡Voy a recargar! ¡Hijo de ese! ¡Qué milagroso! ¡No, no me voy a cuidar tanto! ¡Gran malpapias y cayero! ¡Ay, ese! ¡Ay, ese! ¡Ay, ese! ¡Estoy cargando! Migue me miras el que estaba en el estímulo, en la entrada principal, el drone, el que miras y no me miran por las... Me miras este? Me miras todo este? Arica escucho a alguien cerca pero no se de donde Voy a entrar a la de Dios Yo te digo que se va No está en el pasillo, pasa Luis, va a subir por escaleras del noreste Bueno gringues, ¿estoy sobreviviendo? Buenísima, pero por favor Llega Excel y me excito Exactamente Uy, 70 hijo de puta, casi que no le doy Eso ¿Lo mataste? Ya no puedo hacer ace, que triste, déjame el otro Me mata, jajaja Mátame el escríbete donde está Ya no vale nada ¿No estás cuidando cuadrado? Ya no estoy cuidando una gringa Ya no estoy cuidando una gringa Ya no estoy cuidando una gringa Estoy con el negro Está con usted mismo? Ah, fue el p***** Me estaba viendo, marica Esta es la p***** Es la cámara, la cámara, la cámara No, no, ya no importa Me asusté, güey Ya no importa, ya no importa Uno en cuartico, otro al fondo Tiene escudo Me ha detectado un escándalo, pero ¿de dónde? Tiene un ángulo el hijo de puta, güey Ahí está el negro Bien, pero ¿cuándo me va a detectar el punto de escándalo? ¡Mami, tengo miedo, mami! No, pero es que todo el tiempo Detectando un hijo de puta mierda de esos, vean Pero, ¿de dónde, güey? ¿Me di puta idea? Claro, el tipo la tenía clara ¡Cambio a Gemini! Cuidado que... ¿Dónde está la... ¡Ah, no! ¡Marica! ¿Qué se ha sido me asustó? Sí, como si desvanecer por ahí Yo traía después la... ¡Vamos, muchachos! ¡Se puede! ¡Listo de guerra! ¡Planta, gringo, planta! ¡Uy, mal parido! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Habría podido apuñalar a sí, güey puta Si quisiera, pero no quise Los atacantes han localizado una bomba El compañero se salió ¡Uy, lo hizo re bien! ¡Uy! Yo que estoy cerrando puertas ¡No, que estoy quemado mío! ¡No está! ¡Queda un enemigo! ¡Pero por favor! ¡No es tu compañero! Se van a hacer los pelos Pero Mis respetos De Jeloz number one ¿Y por qué ya no salen a hablar mal? Porque tu madre es tan celoso Tú si me hagas mi espacio Marica, no dejaron refuerzos para esta mierda Muy lento gringo, muy lento Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla No se pare, venga Guau, compañero, está re loco marica Ya a todos nos valió verga esto Hay un piro en pin 3, cerdo Está droneando Podría salir a matarlo, cerdo Podría salir a matarlo, cerdo Ya no, ya no, ya no, ya no Entro, 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 entro Entro por el partico ese chiquito Marica Mierda No, coma mierda Ok, devuélvanse Acá hay uno Acá hay dos Acá hay diez Acá hay dos Acá hay dos Acá hay dos En las primeras levels Acá hay dos No林 Acá hay dos Acá hay dos ¡Uy! Malparido Está muy tocado ¡Dale! Queda el último atacante Eso es lo que hace cuando usted estaba Excel Muy buena interrogación Pero justica Si somos aquí negro Blue No, no creo que esté acá Sí, puede estar moviéndose Hay que decirlo Me interrogo Parece que sí sigue pro blue ¡Uy! ¡Uy! ¡Está uno! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera! ¡NightDB! ¡Bacala! ¡Faltan 15 segundos! ¡Venga! ¡El tiempo acaba en 10 segundos! ¡5 segundos y fuera! ¡Malparido! Si se escuchó que él entró Y todo otro poco y se le pararon y le dice ¡Sí! Se hubiera escondido Se notaba que lo iba a plantar Chicas La interrogación se estuvo Contra tiempo y todo, oiga Sí, marica Ya te subían dos A falta de uno te subían dos, güey ¿Qué pasó, Exi? ¿Todo que poner el cebo? La clima funcionó a viera La clima funcionó a viera Vamos a trazar un compañero Por estar ella penejeando Por estar ella penejeando Voy a jugar un poco sucia ¡Barrero en posición! ¡Viva desplegada! No, con esta mierda no sé ¡Mire eso! No, me explotó Tranquilo, Exi, tranquilo ¡Ah! ¡Viene en shield! ¿Por azul? ¿O es que sí? Por acá por azul viene en shield Viene en montaña Tenemos un peligro ¡Conmigo! ¡Ah, ya está adentro! ¡Ya están adentro! ¡WTF! Grig, abre aquí ¿Y al otro lado, el noro? Está ahora aquí ¡Baja, baja! ¡Muta madre! ¿Por qué esta mierda no tiene granadas? ¿Quién se le ocurrió quitarle las granadas? ¡Sale al Ibai! ¡Marica, no! ¡No te como los putas! ¡No lo maté, güey! ¡Ah! ¡Ah! No, no, gringui! ¡Pero ya estaban por el otro lado! ¡Venga, este hijo de puta! ¡Hace cuatro abriendo esa mierda, güey! ¡Pudiendo haberlo lanzado a la... ¡A tu! ¡A matar a alguien! ¡Este marica se largó! ¡Le dije, gringui! ¡Se largó como una perra, güey! ¡Grigui, gringui! ¡Puedes romper ahí! ¡Y no dijo nada! ¡Y yo pues me fui! ¡Una vez! ¡Como dije! ¡Y rompo! ¡Y las tres de cuatro rompo! ¡Muchachos! ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Grigui, gringui! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no, no, no! ¿Quién lleva dos kills? ¡No, no! ¡Yo llevo cero! ¡Entonces yo no peleo! ¡Yo no he muertado a nadie! ¡Ay, Excel! ¡Es tu primera partida, bebé! ¡Ay, mataría! ¡Que estoy recargando! ¡Excel, Excel! ¡Míreme este drone, por favor! ¡Desniego el drone! ¡El que se está moviendo! ¡El que se está moviendo por principal! ¡Ah, se está moviendo! ¡Se escucha a alguien ahí! ¡Pero si no se ve, no pasa nada! ¡Discos de espinas activos! ¡Tengo que recargar! ¡Bomba localizada! ¡Pero si no se ve! ¡Pero si no se ve! ¡Ay, pero como! ¡Unsponsible! ¡Si ya está! ¡La reputísima mierda! ¡Muchachos! ¡Tocayo! ¡Pero si no se ve! ¡Pero si no se ve! ¡Pero si no se ve! ¡Están volteando la torta perro! ¡Pero si no se ve! ¡Bien, bien, bien! ¡Murió! ¡Ay, lo escucha! ¡A la derecha! 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 ¡Pero qué mal tan bueno! ¡Vamos compañero! ¡La tienes! ¡No te da! ¡No te da! ¡Bueno, bueno! ¡Sabe que! ¡Si! ¿Dónde estamos, Martos? ¡Opine! ¡Opine! ¡A la derecha! ¡Ahí hay uno! ¡A la derecha! ¡Maldita! ¡Se pido, está muy loco, parce! ¡Si se mando sin asco, guev! ¡No escucho a ambos lados! ¡Left! ¡Si lo tiene a la izquierda, pero... ¡Bueno! ¡Ahí ya está cubriendo! Hay quien debajo ladronera por los que no pueden estar Eh, be careful, Capcam traps No, a la derecha también tiene alguien Dispare, dispare Wow, wow, que pirotas las Uy, no sea pendejo, parce Le acabo de decirse al Capcam y ni le das cuenta Pero, ¿qué se merece? Le pipí No, me estaba matando No, 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 no No, 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 no Es buenísimo hacerlo Coge Capcam solo para hacer kills así El enemigo ha localizado una bomba Cogió el chaleco, excel Si le diste los puntos Que raboncillo, venga Te matan nena Uy, hijo de la porra Uy, ya no lo escuché Me asustó ese compañero, hijo de pipa Preparo explosivo A ver, piro, va a caer, es muy caliente Madre, se me pasó abajo Madre, se me mató No se me mató No puedo ir, eh Rook A ver que me va a llevar ahora con el Echo Pero ahora a quitárselo al Rook Al montaña Cuando entre al montaña Lo bajo, ¿listo? Listo, listo Aquí están los dos piros, gringo Si te los puedes pelar Sería espectacular Ya Listo, salió, salió Listo, salió Vamos, cerdo Vamos Listo, distraído, mira eso Muy buena, muy buena Buenísima, güey Pobrecito Amiga 10 kills Les dimos una paliza a sus maricas Les dejamos hacer 3 rondas El segundo tuvo 10 kills y 3 ayudas Pero el primero tiene 10 kills y el vergo más grande Eso es complicado de saber Complicado